Sevilla Para vestirlo de azul Andar sordo en Ventriana Y la luna en Santa Cruz Sevilla tiene un color especial Sevilla sigue teniendo su puente Vesido viento azahar Me gusta estar con su vente Sevilla tiene un color especial Sevilla sigue teniendo su puente Vesido viento azahar Me gusta estar con su vente Sevilla tan cariñosa Tan torenita gitana Tan morena y tan hermosa Sevilla enamora el río Y hasta San Lucas se va Y a la mujer de Pantilla Le gusta verla pasar Sevilla tiene un color especial Sevilla sigue teniendo su puente Vesido viento azahar Me gusta estar con su vente Sevilla tiene un color especial Sevilla sigue teniendo su puente Vesido viento azahar Me gusta estar con su vente Sevilla tu eres mi amante Misteriosa reina mora tan flamenca y elegante Sevilla enamora al mundo por su manera de ser por su calor, por su feria Sevilla tuvo que ser Sevilla tiene un color especial Sevilla sigue teniendo su fuerte me sigo viviendo ya me gusta estar con suerte Sevilla tiene un color especial Sevilla sigue teniendo su fuerte me sigo viviendo ya me gusta estar con suerte Sevilla tiene un color especial Sevilla sigue teniendo su fuerte me sigo viviendo ya me gusta estar con suerte Sevilla tiene un color especial Sevilla sigue teniendo su puente Le sigo oliendo a sal Me gusta estar con su huente Sevilla tiene un color especial Sevilla sigue teniendo su puente Le sigo oliendo a sal Me gusta estar con su huente Gracias.